En esta clase de córnea vamos a estudiar las diferentes patologías sistémicas que pueden presentar depósitos en la córnea a pesar de ser un tejido no vascularizado debido a la difusión desde los vasos límbicos o desde la lágrima. Los fármacos también pueden depositarse y ejercer sus efectos secundarios a nivel de la córnea. Recientemente la eclosión de los fármacos biológicos ha abierto un nuevo vanico de patología por toxicidad directa llamada on target o indirecta, off target. La sintomatología de estos depósitos es muy variable desde ser un hallazgo totalmente asintomático hasta repercutir en la visión o producir inflamación, colagenolisis e incluso perforación corneal. En cualquier caso el oftalmólogo juega un papel determinante en el diagnóstico de algunas enfermedades sistémicas ya que en algunos casos puede preceder a la enfermedad sistémica del depósito corneal y en la monitorización del curso clínico de la enfermedad o la toxicidad de un fármaco. Entre las enfermedades por depósito de aminoácidos destaca la cistinosis. Es un trastorno autosómico recesivo, por tanto existe una incidencia en poblaciones con consanguinidad y se caracteriza por un acúmulo de cristales de cistina en los lisosomas de riñón, hígado, páncreas, bazo, músculo, cerebro y en el tejido corneal. La manifestación corneal es la presencia de unos cristales de cistina con aspecto de agujas iridescentes, diseminadas de forma homogénea a partir del epitelio hasta las capas más profundas más profundas de la córnea. En la microscopía con focal puede verse la forma de aguja que adoptan estos cristales, pero con una exploración en lámpara de hendidura es suficiente para el diagnóstico de este depósito. También puede existir una afectación de la conjuntiva y a nivel de la córnea no solo hay depósito de cristales sino también neovascularización periférica y puede aparecer una degeneración en banda con depósitos cálcicos periféricos. Los cristales en sí no producen una pérdida visual pero sí fotofobia y ojo seco con queratopatía punteada, filamentosa o erosiones recurrentes. El pronóstico de la enfermedad depende de si se trata de una forma infantil, adolescente o del adulto. Solo en el caso del adulto no existe una nefropatía asociada. La mayoría de estos pacientes se detectan en edades infantiles o adolescentes y requieren hemodiálisis y trasplante renal. Existe un tratamiento como es la cisteamina que puede administrarse de forma oral en las formas que tienen nefropatía aunque se ha visto que no revierte la afectación ocular. La cisteamina administrada en gotas también se usa y es eficaz en la reducción de la fotofobia de estos pacientes. En muchos casos se acaba recurriendo a la queratoplastia cuando existe deterioro visual aunque existe una posible recurrencia en el injerto. Otra enfermedad por depósito de aminoácidos es la tirosinemia. También es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por el depósito intracelular de cristales de tirosina, ruptura celular y atracción de células inflamatorias. Estos pacientes presentan una discapacidad intelectual y una hiperkeratosis dolorosas en manos y pies. Se producen lesiones corneales inflamatorias similares a las úlceras herpéticas, ojo rojo, fotofobia, epífora y blefarospasmo. A largo plazo existe una opacidad corneal con disminución de la agudeza visual, astigmatismos irregulares, estrabismos y glaucoma. En el 89% de los pacientes con tirosinemia presentan síntomas durante el primer año de vida. Un caso clínico típico de esta enfermedad es, por ejemplo, el de, como en este caso, de una niña de dos años con antecedentes de fotofobia de un año de evolución que presenta enrojecimiento ocular bilateral con úlceras corneales menditiformes, como vemos en la imagen, con fluoresceína, inicialmente tratadas con pomada de aciclovir sin buenos resultados y a la exploración física se detectan lesiones cutáneas, especialmente en manos y pies. La asociación de queratitis pseudodendrítica y lesiones hiperkeratósicas palmoplantares es sospechosa de tirosinemia tipo 2 que se tiene que confirmar con una determinación de los niveles plasmáticos de tirosina que tienen que resultar elevados. En estos casos, el diagnóstico precoz es fundamental para mejorar los síntomas y evitar el deterioro cognitivo por afectación del sistema nervioso central. El tratamiento consiste en una dieta restringida en proteínas. En resumen, pues, la tirosinemia de tipo 2 produce una queratopatía pseudodendrítica en niños pequeños que simulan queratitis epitelial por herpes simple, que acostumbra ser bilateral, cosa que no ocurre en el herpes simple. La sensibilidad corneal está preservada, la tensión con pluriceína es débil y no existe buena respuesta a los fármacos antivíricos. Entre los depósitos de carbohidratos destacan las enfermedades hereditarias llamadas mucopolisacaridosis. Son enfermedades raras, llamadas huérfanas, por defectos enzimáticos de los glicosaminoglicáneos cuyo resultado es su acúmulo en los lisosomas intracelulares. Normalmente existen retrasos en el desarrollo de los huesos, cartílagos, tendones, córneas, piel y tejido conectivo. En la imagen vemos unos pacientes afectos de la mucopolisacaridosis tipo 6 o síndrome de Maratolami. Existen 7 tipos distintos según el defecto enzimático afectado, con síntomas y gravedad variables. La mayoría de estos 7 tipos de mucopolisacaridosis son autosómico recesivo, excepto la mucopolisacaridosis de tipo 2 o síndrome de Hunter, ligado al cromosoma X. A nivel ocular destaca el depósito corneal de estos glicosaminoglicanos, una opacidad difusa, por tanto, de la córnea. Puede existir retinopatía, glaucoma y anomalías del nervio óptico. El tratamiento de estas enfermedades consiste en el reemplazo enzimático que está disponible en las mucopolisacaridosis de tipo 1, 2, 4 y 6. En algunos casos se puede aplicar trasplante de células madre de sangre de cordón umbilacal con buenos resultados. La opacidad corneal va aumentando con la edad, provocando pérdida de agudeza visual. A nivel estructural en la córnea observamos un aumento de tamaño de los queratocitos, desplazamiento de las fibras de colágeno y una acumulación progresiva de los glicosaminoglicanos en forma de gránulos gris-amarillentos en todas las capas de la córnea, especialmente el estró. Vemos estos ejemplos extraídos de la literatura con opacidad de predominio periférico en un caso de mucopolisacaridosis tipo 1, síndrome de Scheier, y en la imagen de la derecha mucopolisacaridosis tipo 6, síndrome de Marotolami, con esta apariencia granular de los depósitos en el estroma posterior, con los núcleos de los queratocitos redondos y vacuolados en la microscopía confocal. En cuanto a los depósitos metálicos, empezaremos por el depósito de cobre, que frecuentemente está asociado a la enfermedad de Wilson, constituyendo un signo patognomónico de la enfermedad. El depósito de cobre también puede asociarse a colestasis, cirrosis biliar, como la alcohólica. La manifestación corneal es el depósito de cobre en la membrana de Descemet en la parte periférica, creando lo que se llama anillo de Kaiser-Fleischer. Tiene una apariencia marrón-verdosa-parduzca, acostumbra ser bilateral, empieza normalmente por la parte superior y se va progresando hacia la zona inferior hasta adquirir un aspecto completamente circunferencial. Es totalmente asintomático para el paciente. El anillo de Kaiser-Fleischer aparece en la infancia. El cobre también se puede depositar en otras partes del globo ocular, como el cristalino, la cápsula anterior y posterior del mismo, formando cataratas en forma de girasol. El anillo de Kaiser-Fleischer se puede visualizar en lámpara de hendidura, pero si es muy aparatoso puede visualizarse a simple vista, especialmente cuando el iris está poco pigmentado. El diagnóstico de la enfermedad de Wilson se realiza mediante análisis sanguíneo y la detección de celuloplasmina y de cobre libre en sangre. También se detecta cobre en el análisis de orina. En el OCT podemos ver el depósito de cobre en las capas profundas de la córnea. El tratamiento de la enfermedad de Wilson se basa en los fármacos de la penicilamina y la trientina, administrados por vía oral de por vida. Agentes como el acetato de zinc evitan la absorción excesiva de cobre y se usan como agentes quelantes, como terapia de mantenimiento en pacientes que han sido tratados y como medida temporal en casos de pacientes embarazadas. También deben seguir dietas estrictamente bajas en cobre y quienes tengan insuficiencia hepática necesitarán una evaluación urgente para trasplante de hígado, ya que el tratamiento médico por sí mismo es ineficaz en estos pacientes. También encontramos depósito de cobre en la córnea en algunos casos de gammapatía monoclonal. En este caso, curiosamente, el depósito de cobre se produce en las capas posteriores de la córnea, en la parte descemética, pero en la zona central y respetando la parte periférica. Es decir, se depositan en una especie de disco central de 9 milímetros de diámetro aproximadamente. También encontramos depósito de cobre en la cápsula anterior del cristalino. El depósito de plata en el tejido corneal, también conocido como argirosis corneal, normalmente es debido a una exposición crónica a los vapores de plata, normalmente presente en pacientes que se dedican a la joyería. El depósito por aplicación tópica de nitrato de plata o sulfadiazina de plata como antisépticos, antimicrobianos aplicados tópicamente, es más raro. En este caso, vemos unos depósitos en las capas profundas de la córnea y que curiosamente aparecen unas lesiones en forma de diana probablemente por impactos de cuerpos extraños también a nivel de la córnea que habrían favorecido un depósito en aros circulares de estas sales de plata. El depósito de sales de oro a nivel de la córnea, también conocida como crisiasis corneal, también va asociado a depósitos en las capas profundas y en el endotelio, como se ve en esta imagen de microscopía especular y, aunque hoy en día poco frecuente, se habían usado estos tratamientos con sales de oro en pacientes con artritis reumatoidea. El depósito de calcio en la córnea, normalmente conocido como queratopatía en banda, es normalmente de causa idiopática y asociado a enfermedades oculares crónicas, como uveitis asociadas a artritis idiopática juvenil o al uso crónico de colirios con fosfatos, aunque puede estar asociado a enfermedades como el hiperparatiroidismo, el aporte excesivo de vitamina D, insuficiencia renal, enfermedad Paget, sarcoidosis, entre otras. La manifestación ocular se caracteriza por un depósito en la capa de Bowman, a nivel subepitelial, de calcio, que aparece en la parte periférica de la córnea inicialmente y va progresando hacia la parte central en forma de una banda interpalpebral. En casos evolucionados, el depósito se engrosa y puede llegar a producir roturas focales del epitelio corneal provocando síntomas dolorosos y de sensación de cuerpo extraño. Aunque en muchos casos la queratopatía en banda es asintomática, se pueden presentar síntomas de deslumbramiento y sensación de cuerpo extraño y cuando se extiende al eje visual, incluso pérdida de la agudeza visual. Hay que investigar la existencia de niveles elevados en sangre de calcio, fosfato, nitrógeno, también de la enzima convertidora de la angiotensina y de las hormonas paratiroides. En casos de que estén elevados los niveles de calcio, es importante controlar y revertir estos niveles para también reducir el depósito de calcio e incluso revertir los mismos a nivel de la córnea. En cuanto al tratamiento, solamente será quirúrgico en los casos sintomáticos. El tratamiento consiste en desepitelizar la córnea y aplicar EDTA tópico, que es un quelante de las sales de fosfato cálcico, durante unos minutos para disolver estos depósitos y, en caso necesario, realizar una queratectomía superficial mediante cuchillete Cresten o incluso aplicar láser Exzimer en forma de queratectomía fototerapéutica. El depósito de proteínas más característico en la córnea es el asociado a gammapatías monoclonales o paraproteinemias que se detectan mediante electroforesis del plasma o de la orina en que vemos una elevación de la región gamma correspondiente a las inmunoglobulinas, sea la inmunoglobulina completa o parte de las mismas, como las cadenas ligeras. Estos depósitos se producen por proliferación clonal de células plasmáticas y puede tener un significado patológico o no. Lo más frecuente es que no tenga un significado patológico y esto se produce en las llamadas gammapatías monoclonales de significado incierto conocido con las siglas MGUS y se puede detectar en un 3-4% de las personas mayores de 50 años. Puede también presentarse, asociado a un cuadro patológico de mieloma múltiple, crioglobulinemia con vasculitis asociado en determinadas leucemias o linfomas y otras enfermedades como la amiloidosis. Cuando observamos depósitos en la córnea, llamamos al cuadro clínico queratopatía cristalina paraproteinémica. Aunque puede ser asintomática, observamos depósitos de cristales refringentes a nivel del estroma corneal. Normalmente se produce cuando la elevación es de cadenas ligeras de inmunoglobulinas, normalmente cadenas kappa, y pueden confundirse con enfermedad endotelial, aunque en estos casos el endotelio no está afectado y la paquimetría es completamente normal. Vemos aquí la diferencia, mediante microscopía confocal, de una paraproteinemia corneal respecto a una distrofia endotelial de Fuchs. A nivel del estroma corneal, en la paraproteinemia o queratopatía cristalina, observamos unos depósitos de estructuras cristalinas en el estroma, mientras que en la distrofia de Fuchs vemos simplemente los queratocitos habituales en el estroma corneal. A nivel del endotelio, en la paraproteinemia, vemos unas células endoteliales de características completamente normales, mientras que en la distrofia de Fuchs observamos una alteración patológica de las células endoteliales con la presencia de gutas, que son proliferaciones por engrosamiento de la membrana de Descemed con destrucción de células endoteliales. El depósito corneal de las paraproteínas puede preceder al fallo de distintos órganos o sistemas. Podemos ver de forma precoz el depósito de estos cristales en los distintos tejidos. Las manifestaciones sistémicas más frecuentes de las paraproteinemias es especialmente los depósitos a nivel renal que provocarán una insuficiencia renal. La proteinuria siempre está presente, pero el síndrome nefrótico normalmente se produce cuando la gammapatía es debida a cadenas pesadas. Depósitos de amiloide asociados a gammapatías monoclonales también se han descrito con afectación de distintos órganos, pero especialmente el riñón. También pueden provocar microangiopatía trombótica y afectación cutánea. La distrofia corneal de Schneider es un trastorno autosómico dominante que, aunque clasificado dentro de las distrofias corneal, en dos terceras partes de los casos va asociada a una hipercolesterolemia familiar. En ella existen depósitos intra- y extracelulares progresivos de colesterol y fosfolípidos a nivel de las capas supepiteliales y estromales de la córnea a nivel bilateral. En la distrofia corneal de Schneider existe una progresión cronológica. Normalmente, antes de los 23 años de edad, la obesidad corneal se produce a nivel de la perifería y media perifería conservando la agudeza visual y con solamente signos de glare o trastornos visuales disfotópsicos. A partir de los 23 años de edad se producen los arcos lipídicos y a partir de los 39 años la opacidad corneal afecta a todo el estroma corneal con pérdida de agudeza visual y también una pérdida de sensibilidad corneal por afectación de la primera rama del nervio trigémino. El diagnóstico lo sospechamos en la lámpara de hendidura y debemos determinar la presencia de la hipercolesterolemia o la hipertiliceridemia. La confirmación genética es también importante y debe haber un seguimiento por parte de cardiología por los factores de riesgo cardiovasculares. El tratamiento a nivel oftalmológico consiste en queratectomía fototerapéutica o incluso queratoplastia en caso de afectarse la agudeza visual. Las hiperlipidemias son alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas que se caracterizan por un aumento de sus niveles en sangre. Los dos lípidos más frecuentemente aumentados en sangre son los triglicéridos y el colesterol. Las manifestaciones corneales de este aumento de lípidos en sangre pueden ser el depósito de lípidos de forma concéntrica en la perifería de la córnea empezando por las partes superiores e inferiores de la misma en el estroma profundo. A medida que va avanzando el depósito se distribuye de forma anular por toda la perifería de la córnea llamándose el depósito arco senil o gerontoxone y siempre deja un espacio libre entre el depósito y el limbo. Es muy frecuente en pacientes de edad avanzada sin que tenga un significado patológico y en caso de aparecer en pacientes menores de 40 años se debe descartar una dislipemia o otra anormalidad lipídica. En la imagen vemos el depósito anular en toda la perifería de la córnea destacándose el espacio libre de depósito entre el limbo y el arco. También vemos unas líneas radiales que corresponde a que el paciente se había tratado previamente con queratotomía radial para el tratamiento de su miopía y que queda más evidente estas líneas radiales con el depósito de lípidos en la perifería de la córnea. No tiene trascendencia clínica el arco senil o gerontoxon ya que no acostumbra a afectar la visión y por tanto no necesita tratamiento. En la enfermedad de Fabry existe un depósito de glicoesfingolípidos en diferentes órganos y tejidos es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X por lo que afecta principalmente a varones aunque las mujeres también se ven afectadas de forma leve se debe a un déficit en la acción de la enzima alfa-galactosidasa la lesión típica ocular de la enfermedad de Fabry es la córnea verticilata que es una opacidad en patrón radiado en la córnea que no afecta a la visión la córnea verticilata también se puede encontrar en otras enfermedades como la enfermedad de Tangier la meloquetosis estriada o por acúmulo de fármacos como la amiodarona este depósito normalmente del glicoesfingolípido G3B se produce a nivel de la membrana basal del epitelio corneal y en la membrana de Bowman las manifestaciones corneales y los síntomas sistémicos suelen empezar en la infancia en los casos más graves aunque la mayoría de los casos no se diagnostican hasta la edad adulta con una media de edad en el momento del diagnóstico de 28 años el diagnóstico se realiza aparte de por la manifestación ocular del depósito corneal por la presencia de angioqueratomas en la piel de acroparestesias anidrosis y también se confirma mediante un estudio genético otras manifestaciones oculares son las dilataciones vasculares en la conjuntiva dilataciones tortuosidad en los vasos de la retina cataratas posteriores y edema periorbitario atrofia óptica e incluso papiledema no existe un tratamiento curativo pero sí un tratamiento enzimático sustitutivo que consiste en administrar la enzima alfa galactosidasa y así prevenir la acumulación del glicoesfingolípido otro depósito proteico es el que encontramos en la amiloidosis familiar o síndrome de meretoja es una enfermedad autosómica dominante por mutación del gel de la gelsolina y se deposita una sustancia amiloide proteica a nivel de la córnea y en otros tejidos en el 33% de los casos de esta amiloidosis familiar los primeros síntomas son oculares con sequedad irritación fotofobia y erosiones corneales recurrentes puede también existir una disminución de la sensibilidad corneal normalmente asociada también a polineuropatía periférica con lo que puede ser bastante asintomática para el paciente aunque existe un deterioramiento corneal en un tercio de los casos la edad media de presentación es en la cuarta década de la vida a nivel corneal existe unos depósitos completamente superponibles a los de la distrofia corneal reticular con afectación estromal especialmente anterior con pérdida progresiva de transparencia el depósito es reticular opaco entrecuzado en la perifería de la córnea a diferencia de otras distrofias reticulares la pérdida de agüeza visual se produce cuando los dipósitos afectan la parte central de la córnea debido a la alteración de la sensibilidad corneal pueden aparecer úlceras de tipo neurotrófico las manifestaciones sistémicas de la amiloidosis familiar incluyen la polineuropatía periférica discapacidad auditiva parálisis del nervio facial cutis laxa arritmias y miocardiopatía el diagnóstico se realiza mediante análisis genético pero las manifestaciones corneales son muy patognomónicas de esta enfermedad no existe ningún tratamiento farmacológico y a nivel oftalmológico pueden ser necesarios la queratoplastia penetrante o la queratoplastia estromal anterior el depósito de amiodarona es uno de los depósitos farmacológicos más comunes vistos en oftalmología como fármaco la amiodarona es un antiarritmico extensamente utilizado en cardiología los depósitos corneales se han relacionado con la dosis y la duración del tratamiento con amiodarona los depósitos corneales se producen en las capas basales del epitelio corneal y su depósito se produce en tres etapas en el estadio uno hay coalescencia de opacidades finas punteadas de un color blanco dorado grisáceo con un patrón lineal horizontal en la córnea inferior en el estadio dos se forman líneas horizontales adicionales y en el estadio tres se produce un patrón verticilado semejante a una corona con líneas arborizantes desde una parte central que pueden extenderse hasta el eje visual los depósitos de amiodarona en la córnea se producen por la formación de complejos entre el fármaco en sí la amiodarona y los fosfolípidos celulares estos complejos no pueden ser metabolizados por las fosfolipasas lisosomales acumulándose en las células basales del epitelio corneal a dosis bajas entre 100 y 400 miligramos al día suelen mostrar un estadio 1 mientras que dosis superiores a 400 miligramos al día costumbran a producir un depósito en estadio 3 el diagnóstico se realiza por su visualización en la lámpara de hendidura visible ya a partir de 1 a 4 meses después del inicio del tratamiento el depósito normalmente es bilateral y simétrico también es un depósito que es reversible en un plazo de 3 a 20 meses después de la suspensión del tratamiento depósitos similares a la miodarona pueden ser vistos también con el tratamiento prolongado con hidroxicloroquina otro fármaco que produce depósitos a nivel corneal es la clorpromacina una fenotiazina usada en el tratamiento de esquizofrenia y psicosis el mecanismo por el que se produce el depósito corneal es desconocido pero parece que la exposición a la luz es un factor desencadenante depende de la dosis utilizada del fármaco y especialmente en dosis acumuladas mayores a un gramo están relacionadas con su depósito a nivel corneal la mayoría de casos son asintomáticos sin afectación de la agudeza visual aunque en algunos casos excepcionales se puede producir disminución de la agudeza visual por lisis fototóxica de las células endoteliales provocando edema corneal en general pueden producir pigmentación marronácea difusa en la córnea y conjuntiva asociado también a manifestaciones cutáneas de pigmentación gris azulada en la piel no acostumbra ser reversible a pesar de la suspensión del tratamiento la amantadina es un fármaco inicialmente usado como antivírico para combatir por ejemplo recientemente la gripe A pero por sus propiedades antiparkinsonianas que inhibe la recaptación de la dopamina se ha usado a nivel de neurología para el tratamiento del parkinson se han descrito muchos casos de edema corneal bilateral reversible al suspender el fármaco con secuelas endoteliales ya que después de la resolución de la edema se ha visto que existía una pérdida de células endoteliales por tanto se aconseja descartar patología endotelial previa antes del inicio del tratamiento con este fármaco parece que es dosis dependiente y su manifestación corneal se produce semanas o meses después del inicio del tratamiento normalmente tras dos años después de iniciar el tratamiento como hemos comentado su evolución acostumbra a ser reversible cuatro semanas después de la suspensión del tratamiento el campo de la farmacología oncológica se ha relacionado con múltiples efectos secundarios a nivel ocular y en especial a nivel corneal clasificamos los efectos de toxicidad de estos fármacos en dos tipos la toxicidad on target que son efectos farmacológicos adversos o exagerados vinculados a la misma diana molecular donde pretende actuar el fármaco a nivel oncológico y la toxicidad off target que son efectos farmacológicos colaterales resultante de la modulación de otras dianas distintas a la diana molecular principal donde pretende actuar estas dianas pueden estar biológicamente relacionadas o sin relación alguna con la diana principal un ejemplo de toxicidad corneal on target es la ejercida por fármacos inhibidores de la tirosín quinasa relacionada con el epidermal growth factor receptor como el ernotinib o el panitimumab cuya diana terapéutica es este receptor del factor de crecimiento epidérmico con la finalidad de frenar la proliferación y maduración de células tumorales de cáncer pulmonar y colorectal y se ha relacionado con queratitis por ojo seco e incluso colagenolisis con melting corneal con perforación incluso de la córnea por el mismo bloqueo ejercido en las células de la superficie de la córnea un ejemplo de toxicidad corneal off target es el ejercido por el velantamab mafodotin que es un anticuerpo humanizado conjugado con una droga citostática que se une específicamente a un receptor presente en la membrana de las células plasmáticas y linfocitos B para tratar mieloma múltiple refractario cuando la célula internaliza el fármaco gracias al anticuerpo se produce el efecto citotóxico por parte de la mafoditina en los microtúbulos del citoplasma celular en el 74% de los pacientes tratados con este fármaco se observan efectos adversos oculares especialmente queratopatía visión borrosa ojo seco o fotofobia con una especie de microquistes epiteliales que avanzan desde la perifería hasta el centro de la córnea con pérdida de agudeza visual al llegar al centro corneal en este caso el efecto secundario se produce por micropinocitosis del fármaco en las células basales del epitelio del limbo corneal que se va transmitiendo desde el limbo hasta el centro de la córnea por el proceso migratorio normal que existe de las células epiteliales de la córnea en su recambio natural es también un efecto reversible al disminuir o discontinuar el fármaco tarda entre 14 y 30 días a revertirse el efecto qué tipos de depósitos podemos encontrar más frecuentemente en la córnea podemos encontrar depósitos y alinos de colágeno o material proteico con una degeneración nodular de Salzman o de forma más abigarrada en el queloide corneal depósitos cálcicos constituyendo la entidad conocida como queratopatía en banda o también pequeños depósitos en la perifería del limbo sin trascendencia visual como es la degeneración de Borg o conocida con el nombre anglosajón de limbo Girdle también podemos encontrar depósitos lipídicos asociados a vascularización estromal constituyendo la queratopatía lipídica y también podemos encontrar otros tipos de depósitos como amiloide como depósitos férricos quistes dermoides fármacos depositados en la córnea etc. Empecemos por la degeneración nodular de Salzman esta entidad es una degeneración progresiva no inflamatoria aunque asociada a inflamación que presenta múltiples nódulos supepiteliales o estromales anteriores de color blanco grisáceo normalmente existe una afectación bilateral su disposición es de predominio periférico y está relacionado con procesos inflamatorios previos el tratamiento como veremos depende de la sintomatología que presente la etiología concreta de los nódulos de Salzman son desconocidos aunque se cree que existen factores ambientales y genéticos asociados es más frecuente en mujeres y con las patologías a las que se asocia más frecuentemente son la queratoconjuntivitis disvernal flictenulosis tracoma queratocono y el uso continuado de lentes de contacto también cuando hay cirugías previas se ha visto más frecuentemente el diagnóstico de los nódulos de Salzman es fundamentalmente clínico por la presencia de estos nódulos visibles en la lámpara de hendidura con la tinción de fluoresceína vemos una tinción inversa es decir los nódulos no captan pero sí que se sobrelevan por encima de la película lagrimal teñida en el OCT podemos ver unos nódulos de densidad superior al estroma corneal y con una paquimetría subyacente normal sin adelgazamiento debemos diferenciar los nódulos de Salzman de otras patologías como la queratopatía bullosa la queratopatía por gotas climáticas la amiloidosis corneal primaria y secundaria el queloide corneal y la degeneración corneal supepitelial hipertrófica periférica el tratamiento de la degeneración nodular de Salzman dependerá de la clínica del paciente en pacientes asintomáticos o con síntomas leves adoptaremos un tratamiento conservador consistente en lubricantes lentes de contacto terapéuticas tratamiento de la blefaritis con esteroides tópicos antiinflamatorios inmunomoduladores cuando el paciente presenta una pérdida de agudeza visual disconfort ocular o intolerancia a las lentes de contacto adoptaremos un tratamiento quirúrgico que consistirá en la queratectomía superficial de los nódulos de Salzman también necesitaremos tratar quirúrgicamente estos nódulos cuando previo a la cirugía de catarata necesitamos regularizar la queratometría corneal para evitar errores biométricos que se producirán en caso de no tratarlos en consecuencia el tratamiento de la degeneración nodular de Salzman consistirá en lubricantes leutes terapéuticas si existe una clínica de cuerpo extraño lagrimeo fotofobia y la exégesis quirúrgica si persisten los síntomas a pesar del tratamiento conservador existe una pérdida de agudeza visual o previa a la cirugía de catarata para evitar un error biométrico postoperatorio aquí vemos un ejemplo clínico de cómo varía la queratometría corneal previa a la queratectomía superficial respecto a la postoperatoria en este ojo izquierdo de este paciente se pasó de un astigmatismo de casi 5 dioptrías con una queratometría media de 40 51 dioptrías a reducirse el astigmatismo a menos de una dioptría y un aumento de la queratometría media 44 58 dioptrías esto supone que en caso de no haber tratado los nódulos de Salzman se hubiese producido un error miópico importante en caso de calcular la lente intraocular con la biometría preoperatoria la queratectomía superficial o nodulectomía de los nódulos de Salzman puede asociarse a unos tratamientos adyuvantes como el uso de láser eximer mediante técnica de PTK queratectomía fototerapéutica o el uso de mitomicina C 0,02% si la Bowman está afectada pasemos ahora a la segunda entidad de depósito más frecuentemente encontrada como la queratopatía en banda se debe a unos depósitos de cristales de fosfato cálcico en la capa supepitelial y de Bowman aunque puede ser multifactorial acostumbra a ser idiopático la etiología de la queratopatía en banda no es conocida aunque existen múltiples asociaciones de esta patología en primer lugar enfermedades oculares inflamatorias crónicas como uveitis especialmente la artritis idiopática juvenil también queratouveitis crónicas por herpes simple inflamación de la superficie asociada al glaucoma al ojo seco a la queratitis por exposición asociada a la queratopatía por gotas climáticas asociada a ojos con tisis vulvi con otras distrofias corneales también se ha visto asociada a la exposición a vapores de mercurio también a uso continuado de colirios con fosfatos en su composición a la presencia de silicona intraocular etcétera existe también una asociación a la hipercalcemia sistémica normalmente asociada a un hiperparadioidismo una toxicidad por vitamina D sarcoidosis enfermedad de Paget etcétera algunos trastornos hereditarios también se asocian con la queratopatía en banda enfermedades sistémicas como la gota la ictiosis o el lupus discoide y también asociado a traumatismos oculares o múltiples cirugías oculares la fisiopatología de la queratopatía en banda básicamente es debida a la presencia de factores que favorecen la precipitación de los cristales de fosfato cálcico y esto sucede en la fisura interpalpebral debido a una mayor exposición corneal una mayor evaporación de la lágrima lo que también favorece una rápida evolución en pacientes con ojo seco a que también en esta zona de la fisura interpalpebral se produce una alteración marcada de la osmolaridad de la lágrima un aumento del pH y un aumento de la concentración de los minerales de calcio y fosfato debemos diferenciar la queratopatía en banda de degeneraciones calcáreas de la córnea con una distribución más irregular no solo en la parte interpalpebral con vascularización adelgazamiento de la córnea también con otro tipo de depósito blanquecino en la córnea como los depósitos de cifrofloxacino y en cuanto a la indicación quirúrgica normalmente se indica cuando afecta a la visión o cuando hay placas sobrelevadas con lesión en el epitelio vemos aquí un ejemplo evolucionado de degeneración en banda con depósitos muy abundantes de calcio que generan un defecto epitelial que no cerrada sino extraemos estas placas cálcicas en este caso vemos un depósito blanquecino pero que corresponde a precipitación de sales de cifrofloxacino en este otro ejemplo vemos que existe un depósito blanquecino asociado a una vascularización estromal profunda corresponde a depósitos lipídicos en el estroma por tanto debemos diferenciarlo de los depósitos cálcicos en conclusión los nódulos de Salzman y la degeneración en banda son los depósitos más frecuentes asociados a procesos inflamatorios crónicos se debe indicar el tratamiento quirúrgico cuando afecta a la agudeza visual o provoca síntomas al paciente puede existir recurrencia de los depósitos si no se soluciona la causa inflamatoria lo cual no es siempre posible